11 y 10 minutos en toda la República Argentina, 11, 22, 62, 77, 28 es el teléfono para poder comunicarse por WhatsApp con nosotros. La temperatura en este momento de 17 grados, creo haber visto que se va para 24 la máxima el día de hoy, pero me parece que va a ser 24 de humedad más que de temperatura. Va a estar pesadito, pesadito. Sigue los cortes por acá, por la zona del Congreso, así que mucho cuidado los que vengan para este lado. Pero esta cortina amerita a la nota del día de hoy, que la verdad, voy a ser muy breve con la introducción porque no tengo mucho más que decir que lleva 21 semanas consecutivas a sala llena. La obra se llama La Última Bonaparte. La función es todos los sábados 20, 30 horas en el camarín de las Musas, ahí en Mario Bravo 960. Una de sus protagonistas es Silvia Pérez, es actriz conocidísima por todos nosotros. Bienvenida a Silvia Pérez, Federico Robia, te saluda a Club Uceta. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo andás? Silvia, un gustazo y gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. Silvia, 21 semanas a sala llena. Es tremendo esto, porque es mucho tiempo y no baja. No, gracias a Dios. Y que no baje, que siga así. Vale muchísimo la pena la obra, es una obra muy bien llevada, yo tuve la posibilidad de verla hace dos semanas. La verdad que está muy bien la obra, está muy bien. Es más, yo creo que está para más todavía, sin querer minimizar al teatro, ni al teatro independiente. Me parece que está para una sala más grande todavía. ¿Consideras lo mismo, Silvia? Sí, no, en realidad vos sabés que me quedé pensando porque nos ofrecieron ir a otra sala, pero existe esta cosa también del teatro, de cuando comenzás en un lugar, de la sala bien intimista, que es esta sala del camarín de las musas, y bueno, elegimos seguir quedándonos ahí por el momento, como para conservar esto desde el inicio, todo este ambiente tan íntimo, las emociones, todo lo que genera esta sala. Pero bueno, no sé hasta dónde llegaremos y a dónde iremos. Bueno, pero me pone por lo menos egoístamente contento ver que mi apreciación no estaba tan errada con respecto a una sala más grande. Silvia, es difícil explicar la obra en sí, como para no spoilearla, como dicen los pibes ahora, y para adentrar a la gente y venderla un poco, porque realmente vale la pena hacerle promoción a esta obra. ¿Vos cómo lo harías? Bueno, ¿cómo lo vengo haciendo? Ah, bueno, esa es otra. Que es bastante difícil, porque no, gracias a Dios hemos tenido muchas entrevistas y la crítica y todo eso, y como tiene tantas aristas la obra, y se trata de tantos temas, pero para elegir un camino y un eje para contarle a la gente, para ver si se despierta su interés, esto comienza con la historia de una mujer muy valiente, emboluchadora, que fue María Bonaparte, la última descendiente de los Bonaparte, que generó que Walter Guedín, autor, psiquiatra y sexólogo, se interesara por ella, y me cuenta la historia, y bueno, ahí fue cuando yo realmente le dije que me interesaba mucho y que me gustaba hacerla, y a partir de eso nos encontramos con Dennis Smith, quien hace la dramaturgia, y pregunta, empieza a preguntar por qué, me pregunta por qué quiero hacer a esta mujer, ¿no? Una de las características más fuertes por las cuales algunas personas, y sobre todo los psicólogos, conocen a María Bonaparte, es por su frigidez, por su anorgasmia, que para mí es un detalle de todo lo que ha sido su vida. Sí, claro, claro, pero se conoce por ese lado, claro, está igual. Claro, tomando eso, Dennis me pregunta por qué quiero hacer a esta mujer, y ahí comenzamos a hablar de mi vida, y a él se le ocurre hacer una docuficción, o sea, una especie de documental donde ficcionamos algunas partes, pero contando la vida de María Bonaparte y mi vida, que aparentemente son tan apuestas, pero que tienen un punto de encuentro con los seres humanos, ¿no?, y con las mujeres, porque la obra habla de la lucha de dos mujeres, en este caso, aparentemente muy diferentes, pero que tiene que ver con luchar por lo que uno quiere, en la época que uno nace, en la infancia que nos toca, y cómo vamos desarrollando nuestra vida con estas miradas de nuestro ámbito familiar, y cómo después nos vamos abriendo camino. Marí luchó de una manera, y yo luché de otra. Hay un punto de muy importante inflexión, que es cuánto influye la mirada de los otros en lo que queremos ser, y en lo que podemos ser en esta vida. Y al mismo tiempo discurre sobre el cuerpo de las mujeres y la cultura de las sociedades acerca del deseo del cuerpo. Tal cual. No sé si más o menos expliqué algo. Sí, tal cual, tal cual, y es un poco así. Yo, la verdad es que, habiendo presenciado la obra, primero, es una obra que me llamó para muy bien la atención. La cantidad de textos que tenía, por ser con dos personas, las protagonistas, Silvia Pérez y Mauro Álvarez, ¿no? Álvarez. Mauro Álvarez. Sí. Los dos muy bien en su rol, más una guitarra que acompaña en vivo, y una pantalla que acompaña en vivo, los textos que van cambiando de matices, cuando es Silvia Pérez, cuando es Marí, cuando interpreta a Marí, cuando son el director, y este director que Silvia cuenta, y ella charlando de, yéndose de los textos, entre comillas, ¿no? Dentro de la obra. Me parece que es muy interesante la riqueza textual que tiene esto. ¿Por qué? Tiene historia con Marí Bonaparte. Tiene historia con Silvia Pérez. Tiene realidad con esto de la anorgasmia, con esto de la mujer, de cómo era antes, de cómo es ahora. Claro. Tiene cultura, está Freud de por medio, todos saben, o los que no lo saben, Marí Bonaparte, aparte de haberse una reconocida esposa de príncipe, etc., era discípula de Freud, o ayudaba a Freud, inclusive lo ayudó a salir, a escaparse de los nazis, entre otras cosas. Sí. Entonces, es muy interesante. Si quieren ir a ver una obra, para redondear esto de mi parte, ¿no? Si quieren ir a ver una obra que tiene un contenido importante textual, aparte de estar bien actuada, no se la pierdan. Yo lo diría también por ese lado. Bueno, honestamente, no es para tirarte flores, Silvia. Te agradezco un montón. La verdad es que lo que recibimos después de estar desde febrero haciendo estas funciones, para mí es muy agradecido y muy sorprendente, la devolución de la gente, que venga tanta gente, que esto es por el boca en boca, ¿no? Claro, claro. Como vos estás hablando ahora. Claro. Silvia, a mí me quedaron duditas, es decir, dudas con respecto a lo que escuchaba en los textos y a la actuación y de todo eso. Lo que se habla de cuando se toca tu vida en el escenario, que estás muy bien, Silvia, la verdad, en todo aspecto, lo digo con mucho respeto, estás muy bien en todo aspecto. Pero, cuando se toca la parte de tu vida, ¿son reales esas partes que se tocan? ¿Son muy tuyas o es parte del texto que se contextualizó para la obra? No, es la historia de mi vida, de verdad, sin entrar en demasiados detalles, pero es bastante, por ejemplo, lo de mi infancia es real. De hecho, cuando vino a ver la obra mis dos hermanas, mis sobrinos y todo, es bastante como revolucionario todo lo que nos pasa, porque, bueno, lo que relato de mi infancia nunca lo comentamos con mis hermanas, con él, ¿no? Claro, claro. Y es algo que eso resurgió y que empezamos a hablar. Y después, todo lo que voy relatando de la época del negro, o sea, todo es real, todo es real. Puede tener algunos pasajes de ficción, de detalles, si me bajé del auto, no me bajé, o si estoy caminando hasta un lugar o no. Claro, claro, claro. Pero en general es todo real, está como ficcionado en la medida que se tiene que ajustar un texto para hacer una obra, pero estoy hablando verdaderamente de mi vida. Claro, pero parte de vidas reales, claro. Y eso, Silvia, Rubén, te saludaba, buen día. ¿Cómo estás, Rubén? Eso de que hablas de tu infancia, ¿fue sanador en cierto punto? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, se suele decir mucho que el teatro es sanador. Sí. Yo lo que te puedo decir es que en la medida que voy realizando las funciones, que me tengo que meter en ese lugar para la verdad, ¿no? Claro. Para que sea verdadero lo que estoy diciendo. Sí. Es doloroso, es muy doloroso. Cada sábado es diferente porque recordar una instancia dolorosa de mi infancia donde mi padre se cayó y pasaron cosas muy tristes. Sí. Me generan dolor y tristeza, pero el trabajo del artista es, bueno, te metés en un lugar y salís. No sé si sané o si tenía que sanar, ponerle hablando de esa instancia, que puede llevarse a todas las otras también. Pero sí mirarlo desde un lugar del presente, más allá del dolor que me ocasiona volver a vivirlo, es bueno porque es reconocer algo que me sucedió en mi vida, algo que me llevó al lugar que soy hoy. Y tengo una mirada generosa para con mis padres, para con mi infancia y para conmigo mismo. Entonces, por ahí es sanadora, en definitiva. Sí, también me parece que aquí me gustaría agregar que también pasa parte de esto la obra, que Silvia dice que ella con su hija fue totalmente distinto a como sintió, como describe a su madre con ella. Eso también es parte de la sanación, me imagino, en la vida real, ¿no, Silvia? Sí, sí, total, total. Y también es como una mirada a la que me llevó Denis sobre lo que fui haciendo, que eso creo que es lo que le llega a la gente. Con lo que recibí en mi hogar, con lo que me pasó, y con lo que traté de hacer con mi hija y con estas relaciones familiares que son las que nos van marcando, ¿no? En la vida, si nos demos cuenta o no. Y está bueno en el lugar de decir, sí, puedo reconocer todo, puedo verlo, puedo tomarlo, porque de nada sirve, ¿no?, como enojarse o negar o estar mal con eso que nos tocó. Sino tomarlo y poder hacer algo bueno con nosotros y con nuestra vida. Y yo creo que eso fue lo que transcurre, es decir, lo que transcurrió en mi vida y lo que estoy mostrando para que suceda lo que está sucediendo con la gente. Porque de alguna manera a todos nos pasó algo en nuestra infancia, linda, buena, complicada, ¿no?, que nos fue moldeando para lo que hicimos caminando después. Y ver cómo nosotros podemos seguir con eso y poder ser nosotros mismos. Sí, hace 21 semanas que están en cartelera, como decía al principio, que están llenando, etc. Y vos recién decías que cada sábado, como debe ser, hay distintas sensaciones. Pero entre Mauro, vos, no me acuerdo si me fue el nombre del que tocó la guitarra. Agustín, Agustín. 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 ¿Salen situaciones nuevas para charlar todos los sábados con respecto a la obra, al contenido? Sí, ¿sabes que sí? No me digas todavía, la pucha. Porque, como bien decía, hay tantas aristas diferentes en los textos que hasta yo digo, ¿sabes que hoy me di cuenta de tal cosa? Cuando dije, y Mauro dice, sí, y yo también tal otra. Y en el caso de Agustín, lo que sucede es muy hermoso, porque a medida que transcurren las funciones, él empezó a ponerse más en sintonía con la forma en que nosotros decimos los textos y nos acompaña con la música. Y se produce como una conjunción entre, yo digo, la respiración que yo tengo en un momento dado en una escena y cómo lo digo, y él acompaña con los acordes. Tal cual. Entonces, empezamos a sentirnos en sintonía los tres, que por ahí al principio no lo percibíamos. Quizás estábamos, pero no lo percibíamos tanto. Es que es tal cual lo que dice, porque, y les cuento a todos los demás, como parte de esta explicación o esta invitación, si quieren, hay partes en la obra en la que se escucha la guitarra, o sea, hay todas las cosas grabadas, sonidos grabados, videos grabados, pero hay música de una guitarra que sale en vivo en el momento. Y eso va conjugando, como en un show, como en un show de música, ¿no, Silvia? Va conjugando en parte y en momentos de la obra que se van fusionando la voz, la música, la presencia en el escenario de Silvia o de Mauro, inclusive hasta del Puma, no importa qué Puma, pero también inclusive. Ahí que está muy bien puesta. Mauro está muy bien, ¿eh? Mauro realmente está muy bien ahí. Sí, excelente. Va, digo, a mí me encanta su trabajo. Sí, 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 está muy bien. Me encanta también la relación que generamos y eso creo que se nota mucho en el escenario, este juego que tenemos. Entre los dos, claro. Silvia, nada, vos la verdad es que estás muy bien, insisto, y ¿pensabaste mucho para esta obra vos o te salió naturalmente de un principio? Si trabajé, ¿me decís mucho? Si no, si te costó mucho adaptarte al personaje esta obra o te salió naturalmente. Sí, no, 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 me costó, tuve algunos inconvenientes conmigo mismo, con mi historia. Claro. O sea, cuando llega la parte de Marí, donde hago de Marí, me encanta, me siento como realmente puedo estar jugando a ser otra persona. Claro. Casi un alivio al principio y cuando me tuve que meter en mi historia, hubo un momento que es el momento quizás culmine de la obra, donde tuve algunos inconvenientes que los ponía en la parte técnica, le decía a Denis, no, porque no me sale con la música y ir caminando para acá o para allá, hasta que, bueno, descubrí que estaba un poco trabada con desnudar mi alma, como quien digo, ¿qué hago? Claro, claro. Y bueno, finalmente me entregué porque sentí que estaba bien hacer eso que iba a servir, porque yo creo que cuando trabajo, y creo que cuando estamos trabajando todos, todos, así como ustedes, estamos sirviendo, dando lo que tenemos para darle a los demás. Y bueno, y ahí cuando me lancé, me tiré al vacío, sucedió y creo que está sucediendo. Y lo bueno, Silvia, también es que encontraste también puntos en común con el personaje de Marí, ¿no? Sí, sí. Eso fue un trabajo también que fue sucediendo mientras íbamos armando la obra, cuando llegó Denis, que él estaba viviendo en Madrid, cuando nosotros empezamos las entrevistas con lo de mi vida y todo eso, y en la medida que se fue armando, fue como sucediendo esto del encuentro. Creo, te diría que casi hasta los últimos días de ensayo, cuando el monólogo final lo tuve dos días antes. Después de haber charlado con Denis, así de cosas también íntimas de mi vida. Sí, sí. Así que todo eso creo que se nota también en la obra, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nada está librado al azar. Todo es muy específico, lo que se dice, las comas, las respiraciones, todo. Qué bueno. No, no, la verdad está, insisto, está impecable. Silvia, las últimas que te pregunto y te dejamos tranquila, sabemos que estás ocupada. Bueno, vos decís en parte en la obra que yo, la verdad, quizás sea un poco incrédulo o ingenuo, que no tengo tanto teatro encima y me como un poquito lo que dicen arriba del escenario. Vos decís que eso de que fuiste la sex symbol, que no hay ninguna duda del hecho, te llevó a vos a decir, a no poner vedette, por ejemplo, en tu currículum. ¿Eso es un agregado o lo hiciste en serio? No, eso surge de... Porque vamos, fuiste la sex symbol, Silvia, o lo serás también. Pero la sex symbol no es vedette. Claro, claro, tal cual. Bueno, yo ahora publiqué en mi Instagram, hicimos como un sketch de nuestro ensayo, donde todo el tiempo juega este tema de la vedette, porque hay mucha gente de prensa y periodistas que han venido a ver la obra, que hacen una crítica excelente, y ponen Silvia Pérez Vedette, ¿no? Claro, claro. Y esto que yo digo no fuera algo cierto. Claro, claro, claro. Entonces, el tema de ser vedette, ser vedette tiene que ver con hacer teatro de revista, con bailar, con cantar, ¿entendés? Con estar... Y lo único que puede tener de punto de encuentro con lo que pasó en mi vida es lo de tener poca ropa. Claro, claro. Después nada más tenés razón. Después no, no hay lugar donde vos leas algo sobre mí que no diga vedette. Entonces, está como que lo tomamos como un chiste, pero es la verdad. Pero es la verdad, claro, claro. Y después... Y eso que vos decís de que no tenés experiencia en el teatro y que te comes lo que dice en escena, eso es lo más maravilloso que te puede pasar como público. Porque lo que sentimos como artistas es como que estamos dando una verdad que te tiene que llegar y que te la tenés que creer. Yo lo siento así, tal cual lo decís vos, ¿sí? Es decir, tal cual te lo comenté yo y tal cual me lo estás diciendo vos, es como lo siento. Por eso es lo que disfruto. Y la verdad que las últimas dos o tres obras de teatro independiente, si es que esto, porque te insisto, esta obra está para mucho más, pero las últimas obras de teatro independiente que he ido a ver me han dado ganas de volver. Viste que también hay horas que vos vas y decís, bueno, no, 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 basta, no vengo más, no, no. Pero realmente me han alimentado las ganas de seguir. Eso te lo debo de admitir. Lo último, y te dejo tranquila, ¿cuántas propuestas tuviste al salir de la obra desde hace 21 semanas? De hombres, de mujeres, ¿cuántos te esperaron para decirte, Silvia, tomamos un café, Silvia, estás sola, Silvia? No, 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 eso no se cuenta. No se cuenta. No, y hoy en día me pasa también como que genero parece que otra cosa y no es que tomamos un café, ¿no? Es como una charla, ¿no? Como querer acercarse a mí desde otro lugar. Es decir, después de ver la obra y con lo que yo cuento, que sucedía, después de ver la obra, la persona se me acerca de otra manera. Sin dudas. Para mí sos María Bonaparte a partir de ahora, y no tengo dudas de lo que digo. Silvia, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por esta obra realmente es inspiradora, vayan a verla. Está todos los sábados a las 20, 30 horas en el camarín de las musas, ahí en Mario del Bravo 960. La obra se llama La Última Bonaparte. Realmente van a irse completos de esta obra en todo aspecto, de la parte de actores, de la parte escénica, de la parte de historia, contenido. No tengan dudas de esto. Muchas gracias, Silvia, por el tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias, Chico, Federico, Rubén, y a toda la audiencia, a todo el equipo de ustedes. Un placer. Gracias. El placer es nuestro. Un beso. Un beso. Un beso. Chao.